El evento de regatas Vex Org que se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo en el club de yates de Marina Vallarta con la participación de veleristas de muchas partes del mundo no ha reportado cancelaciones por la reciente emergencia mundial causada por el coronavirus o COVID-19 ya que esta actividad tiene la peculiaridad de que sus participantes se trasladan en sus propias embarcaciones sin tocar puertos o aeropuertos. En ese sentido el presidente del circuito mexicano de regatas oceánicas Ernesto Abtman Aguilar detalló que no representa riesgos para la realización de este importante evento internacional en nuestra Bahía de Banderas. Como que nunca tenemos una concentración y luego no hay espectadores ¿no? Entonces el hecho de no tener espectadores o no tener tribunas vigentes o observando el evento no existen esas situaciones. Dijo que para este evento no hay ninguna cancelación pero se mantienen atentos a cualquier orden por parte de las autoridades pero mientras tanto todo sigue su cauce normal. Estamos vigilantes de cualquier situación, estamos vigilantes de cualquier recomendación o vigilantes también de cualquier orden en un momento dado que tuviéramos que acatar pero no, todos los participantes están presentando, todos están trabajando dentro de sus embarcaciones. Este viernes se llevó a cabo el registro de participantes y el próximo sábado 14 a las 9 de la mañana en el hotel de Marina Vallarta será la reunión de capitanes previo al inicio de actividades. Luego los honores a la bandera para continuar con el arranque del evento donde el más importante será la regata denominada Copa Vallarta. Recordemos que este evento termina el próximo 18 de marzo por lo tanto habrá mucho que informar al respecto. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.